Hola mis consentidos, ¿cómo están? Si a ustedes bienvenido a un nuevo bello y hermoso video de este Beauty Weekend Y si mis amores, bienvenido a un Beauty Weekend Y me cayó de sorpresa que me llegara esta caja de Ixi No la esperaba, no la veía venir, así como no veía venir la cancelada de Pepe, de Ricardo Peralta Pero ya que me llegó, dije, me dieron contenido para este Beauty Weekend Que han dado muy vaguita grabando Ustedes saben que Ixi, este, ahora absorbió ya hace, ya creo que un año o más de un año BoxyChart Y pues tienen tres tipos de suscripciones, la Ixi regular, BoxyChart y una que se llama la de Luz Vax Que esa la envían, este, cuatro veces al año Que es una caja curada por algún influencer y así Pero a mí me estuvo llegando hoy la BoxyChart Aparte, Icon Box se llama Aparte que tienen unos refreshments Tienen también, tienen varias cosas, ¿no? Bueno, ellos, así viene la cajita Y solamente me echo las cejas Porque esperemos que pues aquí venga algo para hacerme lo que es la maquillación A ver, déjenme ver Paleta de sombra ¿Qué es esto? Uh, varias folias ¿Saben que últimamente me está gustando foliarme el cuerpo? Cuando estuve en México, Karen me regaló un esfoliador de Natura Y lo amo, lo amo por completo Ok, vamos a empezar por este producto Que es un, este, Face Primer 1 Y que dice que es hidratante Y es de la marca What's Up Beauty ¿Qué pasa, Beauty? What's Up? Nunca, nunca había escuchado esta marca Esto tiene en estas cajitas de suscripciones Que aparte de que pagas una cantidad pequeña de precio Y te llegan productos Que muchas veces lo que cuesta un producto Es lo que pagaste por la caja Sino que también conoces nuevas marcas Por ejemplo, yo no había conocido esta marca What's Up Beauty Déjenme ver el panfletito si dice algo Aunque no es que yo pueda leer mucho Que digamos sin lentes Porque ya la Mari utiliza lentes Ustedes saben ¿Saben que tengo ganas de operarme? Los ojos Pero tengo otras prioridades Bueno, aquí no dice nada O sea, no dice nada este producto Pero es un, este Es un producto libre de silicona Y también libre de crueldad animal Y se vende como que fuera un producto hidratante Era un primer hidratante Y ustedes saben Que yo tengo la piel seca Y todo lo que es hidratante Venga hacia mí Y ácido alurónico Venga hacia mí Vamos a probarlo Ya tengo puesto mi skin care Aunque yo sí Yo todavía no salgo de la época De utilizar primer Aunque he de reconocer Que a veces me olvido De ponerme primer Y como voy manejando Un buen cuidado de la piel Es más, más que suficiente Uy Se siente rico Wow Oh my god Se siente riquísimo Se siente Sí se siente hidratante No tiene Porque hay unos Unos hidratantes O unos primer Que tienen como Un poquito como de menta Y sientes como que Fresquito Este no es el caso Pero sí se siente Bastante Bastante hidratante Dejenme ir a mojar Una esponjita Ponerme un poquito más aquí Ir a mojar una esponjita Y ver que base Me voy a poner Ok Voy a estar utilizando La base de Mario Yo soy en el tono 15N Pero este tono Está un pelín Más oscuro Entonces lo que hago Es coger Unos dos pompas Y ponerle un poquito De este producto De NYX Que ya tengo que ir A comprar Este otro Porque ese se me está acabando Y vamos a ver Cómo siento la piel Cómo combina la piel Con este primer Y con lo que es la base Si me queda bonita o no Por lo pronto Si la estoy sintiendo Que se ve bonita La base también es buena Claro está No Pero el primer Ayuda muchísimo Y así Bueno Oye Sí Sí me está gustando Sí me gusta Cómo se siente Este primer Está bueno Sobre todo Porque les digo Es hidratante Y yo Pues tengo la piel seca Me gusta Ay saben qué Que voy sintiendo ya Los pelitos de los gatos Por aquí Porque pues como mis gatos Andan dando Desde que hay un pelito Los gatos Como mis gatos Andan dando vuelta Por aquí Y ellos son los dueños De la casa Ellos pueden andar Pero donde les dé La reverenda gana A mí no me molesta Cada cierto Cada Es que tengo días Que no bajaba al estudio A maquillarme Fíjense Eso sí Entonces No he podido Limpiar mis brochas Porque o sea Cuando tengo las brochas Aquí encima Tengo las brochas Aquí encima De la mesa Yo siempre les ando pasando Por encima de las brochas Esto para recoger Los pelitos de mis gatos Ay no La Karen Empedernida Oigan no Se siente bonito Se siente muy Muy bonita La base Con este primer Si así es Un primer Ok ya puse todo Mi rostro Hice un poquito De contorno Me olvidé Ponerme rubor Eso sí Pero me puse Este también Corrector Voy a ver El siguiente producto Que justamente Es de estas brochas Que se llama Luna Magic Vienen dos brochas Y son para el rostro Gracias Tengo bastantes brochas Pero nunca Están de más Las brochas Así que voy a sacarla Esta me va a servir Para poner el bronzer En un ratico A ver por acá Ay miren Están bonitas Porque vienen Con unos rhinestones Aquí Que bonita Y esta Me sirve ahorita Para sacar No voy a sacármelo Todavía Porque voy a Este Sé que viene una paleta Ya estuve Purociando Pero voy a coger Un poquito de esto Y poner un poco más Porque Como modo Bacon Ok ya tengo un poquito Pero lo puse con borlita Y este Simplemente es para ponerlo ahí Pero con esta también Ya mismo Vamos a estar poniendo Lo que es Este El rubor Ok Voy al siguiente producto Que es Esta paleta De la marca Iconic London Que se llama Treasure Eyeshadow Palette Y bueno Acá está en francés Mon amour Mon amour Vamos a abrir La paleta Viene en este estilo Sobre Me gusta Porque es un color Gold rose O rosadito Metálico Creo que es más Rosado Metálico Y abriendo la paleta Viene No es plástico Este es como un papel Yo le llamaría Papel Manteca protector Y aquí está la paleta Me voy a hacer un maquillaje Neutral Porque quiero hacer un look De profesora Porque ya inician las clases Estoy contenta Y está bonita Ahora Déjenme hacer Unos swatches Vienen Por lo que yo estoy viendo Aquí vienen Tres fórmulas Mate satinado Y unos Metálicos Con bastante Shimmer Oh Miren estos Satinados Que bonito Y déjenme coger Estos Shimmerosos Que son diferentes Miren Tienen bastante Bastante Shimmer Y por último Los mates Que no está de más Tener una paleta Con mate Es una paleta Neutral Nada espectacular Pero que te sirve Tu día a día Y lo que me encanta Que han hecho Con esta paleta Son estos Poc de color A mí me encantan Porque eso hace Que a lo que tú abras La paleta No veas Los neutrales Sino que veas Esos Poc de color Que están entre Los celestitas Y viene este rosadito También que está interesante Déjenme coger La brocha Para ver Dónde Es que les digo Tengo días Que no bajo A este estudio A maquillarme Y no sé Lo que me hace falta Y entre una de esas Me hace falta Este toallitas Maquillantes De Neutrogena Que son mis favoritas Las de Neutrogena Este Neutrogeno Siempre van a ser Y serán Por siempre Mis toallitas De maquillantes Favoritas Prueba de negro Ay no La que hablen De sencillo Como voy a estudiar Inglés Ustedes vieran Estoy viendo muchas cosas En inglés Porque me estoy preparando Cogí solamente Estas brochas De difuminar Porque lo que quiero hacer Es un maquillaje Este simplemente Sencillo Me voy por Esta salsa Esta salsa Esta sauce Y voy a utilizarla Como sombra De transición Para dar un poquito Este Simplemente La voy a utilizar Como sombra Oh Pero miren No sé si lo noten Pero tiene tremenda Buena pigmentación Muy Pero muy Muy buena pigmentación Esta es una paleta Neutral Básica Pero con esos Pops de color Les da algo Bastante interesante Fíjense Si está bastante Bonita Oh Oh Señores Está linda Esta sombra Es una mate Y se difumina Como ustedes no tienen Idea de maravilla Una mantequilla Completa Oiga Ay La mantequilla Me he comprado mantequilla Ella anda volada Por la luna Ella anda volada Amo Amo Cuando empiezo a hacer Estos videos de maquillaje Y ya Mis hijos Ya Ya el lunes Ya mi hijo Ya se va Este Yo use A high school Y ya estoy más libre Aunque sí Siento que se me va a complicar Un poco más Un poquito la vida Porque Yo use Este Antes yo Tres Cuatro bloques Ya estaba aquí en la escuela Ahora el high school Me queda como a 10 15 Póngale 20 minutos Y tengo que irlo a ver Irlo a dejar Hasta que él Se sienta más confiado De coger este bus Porque ellos le dan Transportación gratuita Yo no sé si puedo Entrar a Bus escolar Porque él tiene su IP Pero vamos viendo Mientras tanto Pues puedo arreglarme Con los horarios Por el momento Porque yo en octubre Empiezo a estudiar Voy a coger Esta brocha Que es más apretadita Y me voy por la sombra Taffy Que es Eh Me voy por la sombra Taffy Como darle un poquito De profundidad Y aquí así Ok Ok aquí Ok Esta sombra No me sirve mucho Para profundidad Pero bueno Vamos a estarla utilizando Ok Esta sombra Está bonita Y si cumple su cometido Hubiese utilizado La sombra De aledito Para profundidad Pero esta no No está mal Tampoco No está mal Aunque va como Por los tonos Rosaditos Mira Qué bonita sombra Ya voy a coger Ver un intérprete Por aquí Por allá Siempre va a ayudar A alguien No O Sacar mi título De matiquista profesional Tendría que empezar Desde cero Pero estoy que la veo Estoy que la veo Bueno Voy a coger La sombra Sugar Rush Que es para Elevar la mirada Y aunque ya la debía ver Uy Qué bonita sombra Esta para Para el lagrimal Va a quedar divina Aunque por el lagrimal Hay otra sombra Por ahí que me está Haciendo el ojito Me hace el ojito Voy a la sombra Anteña con la que puse La de La de transición Y difumino A veces cuando yo veo Que hago estos maquillajes Así Digo Uy Se ve tan fácil Y recuerdo Cuando recién iniciaba Decía yo Nunca voy a poder hacer eso Tres doritos después Lo veo fácil Qué bonito Eso es lo que me encanta Mucho del maquillaje Voy a coger Esta brocha Y me voy por Very Sunday Este es Tiene nombres Tiene nombres Interesantes Como una paleta De primavera Verano Fíjense Esta no me pigmenta mucho Sí Esta sombra No pigmenta mucho Y estoy poniéndola Sobre mate Pero está simpática Sí Está simpática Ok Ya voy dejándolo ahí Porque fuera de cámara Voy a hacer un delineado Pero en la parte De el párpado móvil Esta parte Que no he puesto nada Me voy por una sombra clarita Que va a ser Sweetie Que va a ser Pink lemonade Oigan mis hijos Cuando yo traigo Ay no Yo ya Ella me le dio muy mamá Hoy voy hablando De sus hijos también Oigan mis hijos Cada vez que voy a Les traigo comida de afuera Y digo Quieren algo de beber Limonada Pero que ya sabes Que no sea Del color regular Que sea pink lemonade Ay Wow Esta está Siqui Oh wow Qué buena sombra Déjenme ver la fórmula Ajá Es de estas fórmulas húmedas Es de estas fórmulas húmedas O sea que con el dedo Oh wow Con el dedo Te va a quedar muchísimo Muchísimo mejor Ya mismo la entremezclo Con la otra brocha Para que no se vea Tanto el golpe Que Martín no me haga video Entonces Wow Qué linda sombra Por Dios Esta sombra Está bien Ok Ya regresé Con digamos Mis ojos terminados Voy a coger Esta brocha de biselada Con mi Pula de Benefit Oigan Que este Este Pula de Benefit Tantos años Que lo estoy usando Y bueno Voy a hacer un poquito De bronzer Solamente un poquito No mucho Una partecita aquí Nada más Y lo mismo de este lado Porque ese rato Puse el contorno Estuve utilizando El contorno de Mario Makeup by Mario Que La verdad Que es mi favorito El que más utilizo Ya no utilizo en la frente Porque tengo miedo Que Martín me diga No Ok Con la otra brocha Que me llegó Voy a estar utilizando Este rubor de Jades Y Ok Está muy hermoso Este rubor La verdad Que me encanta Me hace reír muchísimo Bueno Ya tenemos nuestro maquillaje Del rostro Como quiera terminado Que es sutil Que es este Este iluminador Me gusta Se llama Precious Petals Ok Bueno Vamos al siguiente producto Este De maquillaje El resto Creo que es Skincare Y esta es De la marca Lunar Beauty De nuestro querido Manuelito Manimoire Esta marca En lo que son Sus labiales Y glosses Son Son muy buenos Saben Nunca me han decepcionado Aparte que su empaque Es bonito Y no leí el nombre Este Fuego Fuego What? Fuego Fucsia Ah Una combinación De español Con inglés Ay no Miren Fuego Fucsia Hijo No se que tan feliz Este con este color Vamos a ver Los empaques De el Me gustan mucho El aplicador También Y el olor No mucho Pero Ay este color No le va A mi maquillación Pero bueno Vamos a estarlo poniendo Ok Ay no No va para mi gusto No Es como Es fucsia Pero no es Ay no No gustarme No gustarme el color Después me lo cambió Para la foto Me lo cambió Para la foto Pero que Matenla No si pa pendejas Señores Pa pendejas No se estudia Esta vaina No es un labial Es un blush Ja 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 Ni siquiera me lo pudo Pa pendejas No se estudia No pa eso No se va la universidad Vamos a poner un poquito Aquí porque ya me puse Rubor Y vamos a ver Que tal Que tal El color Está simpático Ah Está muy chupito Ok Tengan mucho cuidado Tengan mucho cuidado Porque esto si está Chupito Chupito Y Ay déjame Está chupito Chupito Ay no que estúpido Voy a ponerme un poquito Aquí Está chupito Chupito Tengan mucho cuidado Que está chupito Miren Ok Pónganle poquito Y déjense ser tan Andejas Clentejas Como yo Y repito No hay un título Para la universidad Ser pendeja Pero bueno Vámonos a los otros Tres productos Que Este ¿Cuántos voy sacando? Uno Dos Tres Cuatro Productos Tengo entendido Que uno Uno es un Ad Y el otro Es un booster Ok Pero vámonos Para el otro producto Que este De la marca Aquí Es De la marca De Alicia Aquí Este Y estuve viendo La reseña De este producto Es un reafirmante Y te va ayudando Con las líneas De expresión Ahorita Ahorita No les puedo decir Si funciona o no Pero lo voy a estar Utilizando los siguientes días Para ver si Verdad Yo no tengo Tantas Tantas líneas De expresión Adiós Gracias Pues he sido bendecida Con esta genética Que a pesar de que Ya mero cumplo 47 años Todavía no tengo Líneas de expresión Tan, tan, tan marcada Pero si me gustó Desde ahora Este cuidarme En lo que es mi piel Y todavía no llegar Al botox Yo sé que Hay mucha gente Que fanática al botox Que se pone Desde baby botox Yo sinceramente No soy fanática De eso Y prefiero ir Cuidándome Con skin care Entonces voy a estar Vi las reseñas Que son muy buenas Y vamos a ver Si Este Si me funciona Para estas áreas Que están aquí Que tengo Cuando me río O esta área Que está aquí Que cuando frunzo El seño Se me hace Pero o sea Estoy bendecida Soy bendecida Bueno vámonos Con los siguientes Dos productos Como les digo El uno es un booster Y el otro es un add on Add on Es cuando tú Te dan a escoger Ya los productos Porque hay tres productos Que puedes escoger De cada mes Hay una vez Que ya los escoges Tienen ellos Una sección Donde por un Por una fracción Del precio Puedes comprar X productos No por ejemplo Un producto Que valga 20 dólares Ahí la puedes encontrar Tal vez en 6 dólares 5 dólares 7 dólares 3 dólares 12 dólares Dependiendo el valor Del producto Este es un add on Que es un spray Para el cabello Que te lo matifica Y te le da volumen Ok No lo puedo utilizar Porque yo tengo ahorita Como mi Mi lamido de vaca Ay Porque no sale Que hay que hacerle algo Como Déjenme ver Ok Ok O si Se siente Que es esto Que se texturiza Se siente Porque normalmente Antes Se utilizaba Un poco de talco Y después Hay otros productos Que parecen talco Pero este Si se siente Que texturiza Porque se ve Como de lo blanquinoso Que tiene un poquito De talco Entonces Cuando hagan Mis peinados Porque saben Que yo siempre Ando jugando Con mi cabello Voy a estarlo utilizando Ahora Esto es de la marca Tula Que es un balance Skincare Es un Tey en Karen Polish Este es un Cleanser Para el cuerpo Que tiene Que tiene Propiedades de exfoliante Me imagino Que tiene pedacitos De algo ahí Ah Bueno Ahora lo abrí Porque los exfoliantes Vienen como Con estos granulados Que ustedes pueden Llamarle azúcar Si desean Y de verdad Que yo no era Muy amante De exfoliarme El cuerpo Y me ha gustado Como me deja La piel Hasta me la chulean Cuando me acaricia Ya ustedes saben Que el tóxico Y porque Me deja la piel Bastante suavecita El olor Está riquísimo Oh si Oh si Tiene un poquito De este Vamos a llamarle Azúcar Me gusta A mi me gusta Que haga espuma La cerveza A mi me gusta Que haga espuma Porque siento Que ahí si Me está limpiando Y huele Que olor Tiene No dice El olor Pero huele Como a Toronja dulce Algo así Está lindo Bueno y eso es Todo Ok Ahora si Ya regresé Con este gloss Utilicé esta combinación Que es el De la platina Collection De rosy De rosy con beauty creation Y dulce boca De fenty beauty Que ustedes saben Que es de mis Este glosses favoritos Pero bueno Así quedó El maquillaje terminado Fíjense que este mes Me han gustado Casi todos los productos Ah bueno Yo sé que metí La patota Con este Pero ya vieron Que difumina De maravilla Me encanta Me encantó Esta cajita Porque para mi Vino un balance Perfecto Entre skin care Maquillaje Y herramientas De maquillaje Me encanta Cuando viene así La caja de suscripción Es bonita Los add on Siempre diré Que son una chulada En lo que es la suscripción Y ni se diga Lo que es skin care Y ahora estos boost En realidad Boxychart Siempre ha sido Y será una buena caja Pero bueno Quiero saber Cuál es su producto favorito La paleta Me gusta No me mata Es una paleta neutral Creo que En mi colección Está de más Pero en las manos De una amiga O de cuando hago Un decluttering Va a caer de maravilla Y ni se diga Y bueno Les acabé de presumir Nuestro maquillaje He terminado Que si me ha gustado Esta Saben que eso Lo que tienen Las pestañas Que son con la Con la bandita De Como de silicona De nylon Que siempre me molestan Aquí Pero estas pestañas Me gustan mucho Porque son sencillas Pero bueno Hasta aquí el video Quiero saber Cuáles fueron Sus productos favoritos La verdad Este mes Si me ha encantado Muchísimo Con demasiado Un producto favorito Favorito Así no tengo Porque todos En realidad Me han gustado De diferentes maneras Pero quiero Estarlos leyendo Ustedes en los comentarios Por lo pronto Si les gustó Este video Dedito hacia arriba Pero sobre todo Compártelo En tus redes sociales Favoritas De esta forma Yo me doy a conocer Y esta comunidad Mis consentidos Y chismosito Sigue creciendo Ya que estamos Hablando de redes sociales No, no, no No te vayas a olvidar Ir a seguirme A todas mis redes sociales Donde me vas a encontrar Con el mismo nombre Del canal Pues Marija Coman No te vayas a olvidar De suscribirte Activar la campanita De notificaciones Y no olvidarte Ay no Y nos vemos Con este siguiente Y nos vemos Hasta el siguiente Bello y hermoso Beauty Week ¿Qué?